Hola a todos, soy Liu, fisiopeuta y especialista en acumuntura clínica para el tratamiento del dolor. Soy vicepresidente de la Asociación de Acumuntores Sanitarios y miembro del comité organizador de la segunda jornada científica internacional de acumuntura, Ampliando Horizontes. Este año, la jornada tendrá el formato online y contaremos con ponentes internacionales de gran prestigio. Durante la jornada, daré una ponencia con el título de Medicina China, factor diferenciador en la lucha contra el COVID-19. Desde la Asociación de Acumuntores Sanitarios, trabajamos incesantemente para la promoción y el reconocimiento de una acumuntura de calidad y basada en evidencias científicas. Así que esperamos contar con vuestra asistencia y apoyo. Recuerda, acumuntura es ciencia. Muchas gracias y os esperamos.